...de Van y de Ramírez, de Jesús Ramírez de Uribe. ¿Te pones mucho de...? Yo de Van, es un churro muy discutido, pero... ...habita una churra, ¿no? ...habita con una churra. Ahí la ropa que salimos de iglesia, para ver que quieras conmigo los detalles. ...el rato y ya se la malo. ...el rato y ya se la malo. Ahí la lintería, aquí va a su van, ¿eh? Yo lo da a la presión de, le digo, como quiero que me haga la piscina. ¿Para que se la va a ir viendo? ¿Para que se la va a ir viendo? Claro, por ejemplo, para la churrería, yo le he hecho la manga parcelera, la manga churrera... ...y la piscina, pero luego la he hecho como bien, la piscina, así, la piscina, la piscina... ...y tiene figuras muy bonitas, esto también, esto es verdad. ¿Me casaba un tazotro? ¿Esto es de mí, eso? Que no cabía que viniera para acá. Está cierto, ¿eh? Ya, por eso te digo. ¿Te puede ir a fin a lo que llamaba? No, hombre, no hagas nada de eso, pero lo podíamos poner aquí. ¿Cómo a darle de que allá se cerramos y tomemos el... No, 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 había que demostrar el salón. El salón, no con justo. Yo diría, ya después les adelantemos. El salón le eldest es el ganadaste. Mira, ya yo cebo las cuchas, mejor no podés verlos han visto. ¿Xlaras que se cerramos, no? Pero bueno, lo que se cerramos para el bien, pero... No, 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 no. Si no hay nada de dar pastel, no puede ser municipal. Pero un salón, sí, sino, yo le acosté. y nada han acabado de hacer meses porque si no, no lo tienen en el sitio porque no tienen que ir a la historia con mi espada, suele visitar los libros y todo esto si puede, bueno, si puede me gusta el video, si me gusta porque los detalles de este en muy pocos sí, pero bueno, está el de la pava sí, sí, está el de la pava pero no es que tienes que guardar tanto detalle que lo montan muchas personas porque muchos dicen que cuando intervienen varias personas, los montajes de los venenos ya se desvivan porque hay gente que sabe más hay gente que sabe menos hay gente que a alguna forma hay gente que lo hace dos, dos, tres a la hora de hacer cosas no sé yo aquí lo he hecho todo yo y mi padre, mi padre amasaba y yo, ahora sí, mi padre amasaba y yo pintaba esto lo pusimos en la mañana el 16 de septiembre y terminé un día antes de la innovación ¿cuántas figuras tiene este Belén? casi cuatro, cien poco lo falta ¿y escenas bíblicas las tienes contabilizadas? sí, escenas bíblicas me parece que hay muerte con contabilizadas esta es la huida de Egipto la llevoyación de los inocentes presentación en el templo anunciación a los pastores nacimiento empadronamiento los desposorios la anunciación a la Virgen la visitación las tengo todas menos la Jesús perdido y hallado en el templo y la Sagrada Familia que también están o sea, la Sagrada Familia está aquí para la Sagrada Familia pero la verdad mira esta casa por ejemplo que se han de fuego sí, sí la verdad es que oye, las casas y todo ¿dónde las compras? no, esa la hago yo si yo lo hago todo menos las figuras palmeras, casas, árboles todo eso claro, la salida de los humos bien pintada o sea, que lo haces todo todo, todo, esa es la gracia eres un artista, de verdad esa es la gracia luego todo ello menos las lo que son las figuras totalmente de corcho, de por español corcho blanco corcho bonitas con escayola el castillo también lo has hecho tú el de... también escayola vende en escayola o lo que es la escayola escayola en polvo y agua y agua y de hecho una capa